El gobierno reacciona contra la amenaza de los transportistas de pretender incrementar en tres lempiras el pasaje del bus urbano a partir de lunes. El sector transporte una vez más amenaza con incrementar el costo del pasaje para hacer uso de autobuses urbanos. De tres lempiras pasaría a cobrarse 16 en los denominados ejecutivos y de seis pasa a nueve lempiras en los buses amarillos. Una vez revisada y legalizada la tarifa, que eran tres lempiras de aumento en ese momento, entonces lo que está es más, teníamos un término de cuatro meses para volverla a revisar. Lo cual estoy hablando que esas tres lempiras acontecen del 12 de abril, no está actualizado a pesar de que el combustible está más alto. Los dimes y diretes son la constante. Por un lado, los directivos del Gremio Empresarial en Automovilidad Urbana dicen que el gobierno falló al no honrar el pago de los 240 millones con 84 mil lempiras otorgados en concepto compensatorio a los concesionarios que prestan el servicio de transporte. Hasta el día de hoy, 202 días, no hemos recibido un tan solo cinco del Estado. Tienen esa deuda pendiente. Sin embargo, hemos mantenido nuestra palabra y el acuerdo, hemos mantenido la operación y nosotros hemos estado subsidiando, digamos, la operación y el pueblo hondureño porque las tarifas las estamos cobrando las mismas. Por otro lado, representantes de la administración Castro en el sector aseguran que no existe tal incumplimiento. Amenazan con multas y decomiso de unidades que inician a cobrar tres lempiras de aumento en el costo del pasaje. Solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula circulan en promedio 3 mil 400 unidades de transporte urbano. Ellos quieren que se les pague el beneficio económico del subsidio a aquellas unidades que no le están prestando ningún servicio a la población, es decir, que las tienen en talleras o que están estacionadas y eso no va a pasar. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre solo le está pagando el beneficio de la compensación económica a aquellas unidades del transporte que le están prestando un servicio a la población. El acuerdo de compensación para los transportistas que requirió una ampliación presupuestaria en las arcas del Estado establece que para septiembre el beneficio subsidiario debería ser otorgado directamente al ciudadano. Sin embargo, esto aún no se cumple. Estas malas noticias impactan a los que menos tienen. Ay, ¿qué vamos a hacer? Por el enfermo, tenemos que pagar bus. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ya estamos fregados. Esto afecta a todo mundo, esto. Ahí todo mundo es, somos usuarios del transporte público. En la situación que estamos es bien difícil. Algo así va, pero ni modo, toca. Mientras el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre evita prolongar el subsidio a los transportistas, estos aseguran que el aumento de tarifa será obligatorio a partir del próximo lunes. Carlos Soto, Telenoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!